San Roque, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer a todos vuestra presencia en este evento que se ha desarrollado a lo largo de la mañana de hoy en estas magníficas instalaciones que yo tengo que decir que no conocí y me han sorprendido muy gratamente. Quiero agradecer también especialmente a todos los ponentes y a todos los intervinientes que han habido porque creo que todo ha sido de gran interés y creo que todos hemos aprendido mucho a lo largo de esta mañana. También quiero agradecer, como no, a Santa María Apolo Cruz por haber confiado en el Grupo IOLI, concretamente en su cabecera al Campo de Iraltar, en Europa Sur para la organización de este evento. Nosotros, como sabéis, nos dedicamos a editar periódicos. La prensa quizás no esté ahora en su mejor momento, pero no cabe duda que sigue siendo la forma más honesta y más presentable para llevar a cabo y para transmitir las ideas y los pensamientos a todos nuestros lectores y a todos la sociedad en general. Desde el Grupo IOLI, como sabéis, en los últimos años hemos desarrollado una serie de herramientas de comunicación como son estas jornadas técnicas, foros, desayunos, etcétera, que nos permiten llevar a todos nuestros lectores, 400.000 en toda Andalucía, temas que consideramos que son del máximo interés. No es la primera jornada que organizamos, hemos hecho muchas, pero yo sí tengo que decir que creo que en ninguna ha habido tanta unanimidad sobre un tema concreto. Creo que desde la iniciativa privada que quiere realizar la inversión, desde los técnicos municipales que están detrás de estos temas, que como han estado los arquitectos municipales, desde la administración local, que los alcaldes lo han defendido, desde la administración autonómica, que aunque ha sido quizás un poco más ambiguo porque es su papel, pero también ha dicho que el primer pilar que tiene ahora mismo en cuanto a los planes de desarrollo es crear riqueza y no cabe duda que esto lo va a crear. Y también, desde luego, desde nuestro grupo de comunicación también lo vamos a apoyar, creemos que, entre todos, se sacará esto para adelante más pronto que tarde. Muchas gracias de nuevo y le paso la palabra a don Ramón Mora Figueroa. Muchas gracias. Bueno, yo me uno al agradecimiento a todos los ponentes por la claridad y el interés de los conceptos que han compartido con nosotros y que me llevan a unas conclusiones. La primera es que el POT del Campo Gibraltar nos ha abierto una puerta hace ya más de tres años al establecer la oportunidad de esta zona en general que representa los deportes secuestros. Al definir específicamente en el Valle del Guadiaro el carácter de explotación agropecuaria para las instalaciones rurales de Hípica y Polo, otorgando esa definición una carta de naturaleza rural a las actividades deportivas basadas en los caballos y que va a facilitar muchísimos peros la tramitación y la gestión de este tipo de proyectos rurales. Como muy bien se ha expuesto, los actuales grandes clubes secuestres basados en el Valle del Guadiaro tienen la oportunidad y la voluntad de invertir en el desarrollo del distrito equino, ya constituyéndose en promotores del mismo. Y hablo en nombre de tanto de Ayala como de Dos Lunas como del resto. Pero esa oportunidad y esa voluntad necesita de determinadas actuaciones de planeamiento como hemos visto y de ordenación del territorio por parte de las administraciones locales y regionales concernidas. Habida cuenta, y así lo creo, de los valores territoriales, medioambientales, turísticos, económicos y sociales de este modelo de desarrollo rural que está aprobado en otros países con la consiguiente creación de riqueza, creo imperativo y legítimo el que se pida a las administraciones, a las administraciones públicas concernidas que lleven a cabo el necesario apoyo y fomento de las actividades, sobre todo si descansan sobre inversiones privadas y no públicas, como es el caso del distrito equino. Grupo NETCO, al que pertenece el Santa María Polo Club, lleva apostando desde el año 85 por la zona. Esto es 31 años invirtiendo en San Roque. Somos uno de los grupos más importantes de Andalucía, con 2.000 empleados en toda España, que hemos creado 1.000 empleos a lo largo de la crisis, en el negocio de fast food con Taco Bell, de Linas y Juan Valdés, además de con el negocio de licores con Casalbor y Indie Sets. Cosa que, como dicen los americanos, se pone el bolsillo donde se pone la boca. Pretendemos crear otros 1.400 empleos más en los próximos cinco años entre el desarrollo de los 70 restaurantes de Taco Bell y Juan Valdés y de Linas, así como el desarrollo del Santa María Polo Club. Estamos deseando seguir apostando por la zona, tanto en el proyecto de Los Pinos como en el distrito equino. Sobre el primero, pretendemos anunciar en los próximos meses la firma, que ya está bastante avanzada, de un acuerdo con una de las cadenas hoteleras internacionales más de importante gran lujo para un hotel temático basado en el mundo del Polo y la Hípica. Esto va a suponer 400 empleos directos en el hotel y residencias hoteleras, con 300 millones de inversión en el proyecto de Los Pinos, que esperamos poder comenzar en el 2017, si los temas administrativos se aceleran, un proyecto en el que llevamos trabajando 17 años. Y colgado del proyecto de Los Pinos, además, estamos explorando con posibles socios algunos proyectos basados en el concepto del distrito equino y la Hípica, con el objetivo de cubrir el invierno y desestacionalizar la oferta turística de la zona, de nuevo sujeto a la complejidad de la legislación y los avatares legislativos infinitos. Aparte de nosotros, que somos un grupo bastante serio, está Yala, Estados Lunas y un largo etcétera de grupos que quieren apostar por la zona y que se van a incorporar una vez la legislación sea clara. Hoy hemos analizado la oportunidad. El caballo y el desarrollo rural puede ser uno de los grandes motores para desestacionalizar la oferta turística en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz en general. Yo os pido a todos que reiniciemos urgentemente, por tanto, las actividades del grupo de trabajo del distrito equino y, esta vez, para alcanzar metas productivas y, cuanto antes, mejor. Que no hay proyectos tan sólidos, con grupos tan importantes ni inversiones tan claras que creen mucho empleo y Andalucía necesita crear empleo. Muchas gracias y le paso la palabra al señor alcalde de San Roque, al cual yo, personalmente, le quiero agradecer porque sé que es uno de los impulsores de esta iniciativa y un convencido del proyecto. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Teníamos que darle un fuerte aplauso mayor a Ramón después de lo que ha anunciado y, además, porque lo he visto en el tono algo apocado, Ramón. Ponte activo, que lo que ha anunciado hace falta mayor ímpetu y para poderlo conseguir. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los que venimos compartiendo desde primera hora de esta mañana esta jornada técnica sobre el distrito equino y en la que ha quedado clara la voluntad de todos los actores participantes en que no debe ser un modelo de futuro, sino que debe ser un modelo de presente inmediato para el Valle del Guadiar. Quiero expresar mi agradecimiento y mi felicitación al Grupo IOLI, a su director general, a Tomás Valiente, que me acompaña, al director de Europa Sur, que ha estado moderando alguna de las mesas, Alberto Grimaldi, por el acierto y por lo oportuno de esta iniciativa. Un agradecimiento que hago, por supuesto, extensivo a quien ha ejercido como entidad patrocinadora, anfitriona y promotora de este distrito equino, que es la Fundación Santa María Polo Club, hoy representada por su presidente, por Ramón Mora Figueroa. En estas ponencias y mesas redondas, de un gran nivel técnico, donde he de subrayar a todos los participantes, pero me permiten que, por amistad, destaque la presencia del secretario general de Ordenación del Territorio y de Sostenibilidad Urbana, al amigo Rafael Márquez. Gracias por asistir, por acompañarnos y por darle el relieve que ya tenía con la presencia de los arquitectos municipales, de Manolo Vázquez, de Antonio Carrillo, de Isabel Álvarez, de todos los que han podido participar para enriquecer esta jornada, pero muy especialmente al secretario general. Creo que ha quedado claro que es muy importante para que una empresa tan ambiciosa como es el distrito equino prospere y sea una realidad el que tenemos que ir de la mano. Y es la voluntad decidida de las Administraciones públicas, que está presente, y del mundo del polo y de la hípica, de remover todos los obstáculos actuales, todas las trabas que nos encontremos, que sabemos que existen, pero que estoy convencido de que vamos a ir superando desde la aplicación lógica de la norma para que el distrito equino no sea el motor económico generador y riqueza, que se confirme que no solo sea de futuro, sino que sea de presente para el Valle del Guadial. El Ayuntamiento de San Roque siempre ha entendido que el polo y la hípica son elementos fundamentales para que nuestro municipio sea hoy en día reconocido como un destino turístico internacional de calidad, con una oferta deportiva sentada en un triángulo formado por el polo, por el golf y, de manera más incipiente, por la vela. Por eso, desde un principio y como no podía ser de otra manera, nos hemos sumado al grupo de trabajo del distrito equino, junto con los ayuntamientos de Jimena y de Castellar, a los que también agradezco que estén hoy aquí, en el municipio anfitrión, pero organizado, como sabéis, por Yolí, para formar un frente común que permita que el Valle del Guadiaro se convierta en una de las principales zonas de polo de destino del mundo. Desde luego, tenemos todos los recursos naturales y todas las potencialidades para lograrlo. Y de un tiempo a esta parte, además, tenemos la voluntad decidida y compartida, decidida y compartida, de conseguirlo. Mucho se ha venido hablando durante la mañana de la magnitud económica, de la importancia de la generación de empleo que supondría este distrito equino. No voy a perderme o repetir esas cifras, pero sí que voy a subrayar el impacto que supone de entre 2.000 y 3.000 empleos, entre directos e indirectos, en una zona tan acuciada como por el paro, como en la provincia de Cádiz y, en especial, el campo de Gibraltar. A ningún dirigente político, y menos a los alcaldes, a los tres que estamos aquí, que sabemos de forma diaria y en contacto continuo de las necesidades, de los problemas de nuestros vecinos, se le puede dejar escapar esta oportunidad. De ahí que creo hablar en nombre de mis otros dos compañeros, de Jimena y de Castellar, que estamos dando los pasos necesarios para delimitar el distrito equino y para hormonizar los planes generales de nuestros municipios, en base a lo que aquí se ha denominado ese plan especial de carácter supramunicipal, o, como yo le quería titular hoy, el plan subregional del Valle del Guadiar. Desde que hace ahora algo más de dos años se constituyó el grupo de trabajo del distrito equino, los ayuntamientos y el mundo del caballo hemos venido manteniendo reuniones periódicas y hemos ido avanzando para corregir las limitaciones legislativas que afectan al desarrollo del polo y de la hípica en nuestra zona. Se está avanzando en esta línea y hemos conseguido en este tiempo logros importantes. Y me refiero muy especialmente, en un camino hacia él, a la aprobación definitiva en marzo del año pasado del desarrollo turístico de la zona de Los Pinos. Esa a la que se refería el presidente Ramón Mora y la que anunciaba ese posible acuerdo, que espero que se plasme cuanto antes, y esa inversión de esos 300 millones de euros en ese hotel temático sobre el mundo del polo y, sobre todo, me queda con esa cifra de esos posibles 400 empleos directos. Ese proyecto del Ayuntamiento de San Roque, de Santa María Polo Club, fue aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, como decía, el pasado año, presidida aquel día por quien hoy nos acompaña, por el secretario general de Ordenación del Territorio de la Junta, Rafael Márquez, a quien quiero agradecer su participación en esta jornada técnica y que, con esa presencia hoy, demuestra su especial sensibilidad para que la legislación se entienda que no esté constreñido el mundo del caballo únicamente a la ganadería, sino que se abra ese mundo del caballo a los usos deportivos, a los usos de ocio, que lo convierten en un elemento turístico de primer orden y, además, con un mundo del caballo que siempre ha estado íntimamente liado a nuestra tierra, a nuestra comunidad autónoma Andalucía. El acierto de esta jornada técnica es que salimos todos con el convencimiento de que hay una voluntad compartida entre las Administraciones y en el sector para hacer realidad el distrito equino. Este mensaje nítido y comprometido con el magnífico altavoz que va a suponer el Grupo IOLI. Debemos salir de esta jornada para todo el mundo del caballo, de que estemos pendientes de nuestras decisiones administrativas y de las distintas Administraciones locales y de la comunidad autónoma para que puedan crear el cauce por el que luego lleguen las decisiones de la empresa privada de materializar sus inversiones y de convertir a la Vega del Guadiaro en la capital europea del Polo y de de la IPICA. Muchas gracias. Gracias.